Lo que les voy a contar ahora es un tema que seguimos muy de cerca aquí en Canal 26 y obviamente lo hacen los analistas en defensa porque China anunció en el día de hoy que aumentará el presupuesto en defensa en un 7,2% lo que lo coloca en uno de los países que más invierte en armamento el primero es Estados Unidos Miren, el presupuesto en defensa de China es de exactamente 222.000 millones de dólares Bueno, los analistas consideran que esto tiene que ver con las tensiones de China con Estados Unidos con Taiwán, Japón y sus vecinos con reclamos competitivos sobre el crucial mar de China meridional han impulsado el crecimiento de la tecnología militar de alta tecnología en China y la construcción de nuevos casas furtivos hasta portaaviones y un creciente arsenal de armas nucleares La cifra oficial del presupuesto fue anunciada en el día de hoy en la apertura de la reunión anual de la legislatura que se considera, claro, esto es considerado solo una fracción del presupuesto ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no está cuánto se va a invertir en desarrollo y en la compra de armas en el extranjero China, el segundo país en el mundo en inversión militar China, el segundo país en el mundo en el mundo en el mundo